Me aparto, me aparto, me aparto, me aparto Dame de comer tu piel y tu mirada, déjame sentirme bien como un caníbal Dame de comer tu alma y tu sonrisa, quiero saborear tu sangre y tu malicia Nada sabe como tú, nadie llena como tú Nadie grita como tú, nadie grita como tú, nadie llena como tú Al morir Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Me voy a beber el agua de tu risa y de borrar tu cera a base de caricias Tengo hambre de la esencia de tu vida, comete mi vida, comete mi vida Nadie grita como tú, nadie grita como tú Nadie grita como tú, nadie va a saciarme como tú, lo haces Nadie grita como tú, nadie grita como tú, al morir Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Mi apetito es tan voraz que no lo puedo saciar Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Comete mi corazón y comete mi vida, comete mis ilusiones y mis días Comete mi corazón y comete mi vida, 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 Gracias.